Hola, hola, buenos días. Son las 7 y 22 de la mañana. Comenzamos. Hoy es martes 25 de abril de 2023. Vamos. La madre de Maccon volvió a bajar a los 14 años de los 5.49. Preguntas que la madre de Maccon se negó a responder la pregunta desgramada carta de los padres de Madeleine Macam. A 15 años, la madre de las niñas de Sala Pak. Madre mía, qué texto, por Dios. De Madeleine Macam. Con Cate durante 21 fotos. Dos fotos en imágenes de Falsmece. Ay, mi madre, qué texto. Perdone. Hoy es el tema de Madre Macam, la niña desaparecida. Ahora ya está muy grandita, tendrá 15 o 16 años. Bueno, este es el tema de hoy del programa La Radio, la reunión secreta. Soframico Fundo. La madre de Madre Macam volvió a bajar, a trabajar a 14 años de la, de la, de los 55.49. Nueve preguntas que la madre de Madre Macam se negó a responder la desgramada carta de los padres de Madre Macam. A 15 años, la madre de las niñas desaparecidas, de Madre Macam. Cate. Lunate. Dos fotos en imágenes de Falsmece. Madre Macam. Este es el tema de la niña desaparecida hace muchos años y ahora vuelve con, con una mujer, ahora vuelve con una mujer, mujercita. Tendrá 15 o 16 años más o menos, o 18. Y esta niña va a someterse a una, unas pruebas de ADN, a ver si son hijas de los, de los padres de ella. Pues este es el tema de hoy. El caso de Madre Macam. Con el programa La, la, la reunión secreta. Son las 7 y 25 de la mañana. ¿Vale? Pues este es el tema de hoy. El caso de Madre Macam. ¿Vale? Ya parece que la, ya no es niña. Ya es una mujer, una mujercita ya. La policía comparando con la, cuando era niña y ahora cuando es mujer. En cada foto. La niña se quiere someter a, a las, a las pruebas de ADN de sus padres. A ver si es. Comparando las dos fotos cuando se fueron, cuando se desapareció, cuando era niña. Y ahora. Pues este es el tema de hoy. El caso de Madre Macam. Espero que les guste el programa de hoy. Programa La, la reunión secreta. Hoy es, son las 7 y 26 de la mañana, martes 25 de abril de 2023. Con el tema, el caso de Madre Macam. Niña, niña desaparecida desde hace muchos años, cuando era niña. Ahora ya es una mujercita. A lo mejor se tendrá 18 o 19 años, no sé. Pero tiene, pero tiene los ojos azules, como se fue cuando era pequeña. Espero que les guste el programa de hoy. El programa de hoy, la reunión secreta. Ya nos vemos en, a la una, con otro tema. ¿Vale? Venga, chao. Hasta, hasta la una.